¿Recuerdas que hablamos en Campeche de la posibilidad de una reunión Cuba, Colombia, Argentina, Brasil y México? Quedamos con Lula de que por qué no hacíamos una especie de encuentro virtual de esas que se acostumbran ahora por videoconferencia que sería el 5 de abril a las 10 de la mañana, hora de México es a la 1 hora de Brasil para intercambiar puntos de vista y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario